El grupo de danza folclórica de Uniteca Divina recuerda a todas las de la Iglesia que venera a San Miguel Arcángel. El día de hoy, 29 de septiembre, es la fecha en que nuestro Santo Patrón recibe veneración, junto con los arcángeles Gabriel y Rafael. Es por ello que este grupo de danza, sumándose a la veneración que se derribe a nuestro Santo Patrón, hoy está dando a conocer algunos de los datos en torno a nuestro Santo Patrón. 395 años han transcurrido en que se le está rindiendo veneración a San Miguel Arcángel. Fue la orden franciscana la que en el año de 1625 designa a San Miguel Arcángel como nuestro Santo Patrón. En virtud de que los pobladores de este perruño tenían muchas enfermedades y la población se había visto diezmada, es por ello que los frailes deciden designar como protector a San Miguel Arcángel. Hoy nos sumamos como grupo de danza folclórica de otiteca divina a esta veneración que en honor al Arcángel San Miguel, que junto con los arcángeles Gabriel y Rafael reciben veneración. San Rafael, medicina de Dios, San Gabriel, mensajero de Dios, y San Miguel, quien como Dios.